Fue un acto de doble justicia. Primero, sancionamos a los corruptos. Y segundo, con el dinero que se habían robado, hicimos justicia a los veracruzanos. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Es lo que ha hecho el gobierno que ustedes se hicieron. Actuar con honestidad, actuar con rectitud, actuar cumpliendo lo que comprometimos. Hacer justicia. Hacer justicia a los veracruzanos. Sancionar a los que atacaron a Veracruz. Llevarlos a la cárcel. Quitarles a los que se robaron. Faltan algunos meses de este gobierno todavía. Y vamos a continuar en esa lucha. A mí no me importa que haya quien hoy venga a defender a Duarte y diga que fue un abuso actuar en contra de él. O que fue un error actuar en contra de su esposa. Fue un abuso actuar en contra de los veracruzanos. Robar su dinero de los veracruzanos. Fue un abuso dejar los hospitales sin medicamentos. Fue un abuso darle a los niños medicamentos clonados. Eso fue un abuso. No lo que hicimos con Duarte. Lo que estamos haciendo con Duarte es un acto de justicia y le vamos a seguir hasta el último día de mi gobierno. Quitando el dinero de la donna. Sacándoles el dinero de la bolsa. Invirtiendo los recursos en esto. En clínicas. En hospitales. En carreteras. En servicios de agua potable. Eso es lo que Veracruz demanda. Eso es lo que estamos haciendo. Claro lo digo desde Tantoyuca. Esta historia no termina. La lucha sigue. Gracias. 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 Gracias.